Fue un placer haberte conocido El tenerte y llevarte conmigo Que pesar me ha causado el olvido He pensado y no encuentro el motivo Me acaricias, me besas, me abrazas Y ya luego me das el castigo Eres suave como una caricia Me enamoras despacio y deprisa Y ya luego me pasan las horas Te conviertes en piedra maciza Me desprecias, me buscas, me lloras Eres dulce y amarga señora Ay amor me das cada sorpresa Para hacerme perder la cabeza Unas veces te vistes de loba Y otras veces te vistes de oveja Me retas, me quitas, me cobras Eres loba, mi amor, eres loba Unas veces te siento tan mía Que me dejas flotando en la gloria Otras veces tan lejos, tan fría Que quisiera perder la memoria Olvidar que te quise algún día Y empezar a escribir otra historia Ay amor me das cada sorpresa Para hacerme perder la cabeza Unas veces te vistes de loba Otras veces te vistes de oveja Me retas, me quitas, me cobras Eres loba, mi amor, eres loba Eres loba, mi amor, eres loba 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 Gracias.